Pregunta del millón, pregunta del video. ¿Cuándo exactamente vamos a tener a Bitcoin entrar nuevamente en un mercado alcista? El video de hoy y la teoría que voy a compartir con ustedes está basada en un excelente trader, uno de los mejores youtubers, que si hablas inglés te recomiendo que lo sigas, que se llama Alessio Rastani. Y quería compartir con ustedes esta teoría, esta reflexión, que es una sola de las cosas que podemos tener en cuenta para lograr esa perspectiva macro. Sabemos que el análisis técnico, el análisis de los gráficos en el mercado cripto es uno de los factores a tener en cuenta. Hay un montón, la parte regulatoria, un montón de otras cosas que repito en muchos de mis videos, que hay que tener en cuenta para tener esa perspectiva macro y bien objetiva para hacer mejores decisiones. La teoría que él plantea en el día de hoy es que, según el análisis técnico, según un análisis que se llama basado en la estacionalidad, que estudia el comportamiento de los diferentes mercados en diferentes periodos del año, y aclaro, los diferentes mercados, cripto o de stock market, se comportan, se pueden llegar a comportar de diferentes formas en diferentes periodos del año. Él lo que dice, según sus estudios y lo que este estudio refleja con respecto al Bitcoin, es que el Bitcoin con anterioridad ha tenido siempre un comportamiento bajisto desde junio a octubre. Y siempre un comportamiento alcista desde mediados de octubre hasta fines del año. ¿Ok? Entonces, para él, según él, lo que analiza con esta teoría, con el análisis que él hace basado en el análisis técnico, es justamente eso. Que probablemente pueda llegar a suceder que a mediados de octubre, fines de octubre, empecemos a ir nuevamente a tener un mercado alcista. Es algo que quería compartir con ustedes. Quiero que me dejes acá abajo tu opinión. ¿Qué pensás con respecto a esto? ¿Se va a llevar a cabo este año? ¿Qué factores estás teniendo en cuenta para decir me inclino más al sí, me inclino más al no? Teniendo en cuenta lo de la ETF, lo de las regulaciones. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero estamos preparados para todo. Y mientras tanto, nos seguimos educando sobre los fundamentos de la tecnología, que este es el foco principal de este canal. Así que también te invito a que vayas a ver todos los videos míos, que todos tienen una parte educativa buenísima, técnica, que va a llevar tu comprensión y entendimiento sobre esto al próximo nivel. Déjame tu comentario acá abajo. Creo que no me olvido nada más. Tengamos en cuenta todos los factores, pero también estas teorías que se han cumplido con anterioridad. Cada año y cada ciclo del mercado es distinto. El mercado, la comunidad, el mundo, el proceso de transición en el que vivimos va madurando y va cambiando. Eso significa que sí o sí se tiene que repetir lo que ha pasado con anterioridad o no. ¿Qué opinas? Déjame tu mensaje acá abajo. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!